Hola amigas, aquí estamos un día más, soy SuerdaMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 8 de película del rey maldito para 3DS. Bueno, en el último capítulo cuando seguimos derrotar, de acuerdo, a una de las bestias más poderosas que habitan en este infecto mundo, ¿vale? Y bueno, antes que nada estamos en la calle de los recuerdos, ¿de acuerdo? Estamos derrotando a todos los super bosses, porque estoy subiendo vídeos muy cortos, ¿vale? Y la verdad es que no veas, ¿vale? Y como digo, destruimos al Dragon Argon, si mal no recuerdo, con el super jefe. Y estos vídeos cortos pues vamos a derrotar a otro super jefe en esta ocasión, ¿vale? Super jefe muy asqueroso, muy asqueroso. ¿Por qué? Porque ya utiliza la mierdiabilidad o la desdisruptiva, que nos rompe todos los estados alterados de beneficiosos, todos los buffos, ¿vale? Por lo tanto, en este, en este momento, en el equipo es muy importante, ¿de acuerdo? Tener una formación específica con Sword, ¿de acuerdo? Necesitamos también a Angelo para curar. Morrie es imprescindible. Y a partir de aquí, pues, o Jessica o Ruby, lo que queráis. Yo voy a poner a Ruby. Y en objetos, Sword, vamos ya a equiparnos otra vez Razaletes Meteoro y Anillo Argon, ¿vale? Para atacar mucho antes, como ya podéis ver. Ruby le vamos a quitar también la bata de dragones, que madre mía, madre mía. A saber por qué la tengo. Vale, vamos a equipársela. La espada en Meta Líquida, que es la mejor, que puede llevar a Ruby. Y nada más. Vale, como digo, a este enemigo vamos a necesitar una habilidad de Morrie muy específica. Que, como veis, se llama Dedo de Oro, ¿vale? El Dedo de Oro quita todos los estados beneficiosos del rival, ¿vale? Y este rival se mete en muchos estados beneficiosos. Y un estado horrible que es la tensión. ¿Por qué? Porque es el Capitán Garfio, a.k.a. Capitán Tensión Spawner. Vale, vamos a ver. Vale, lo tenemos todo. Vamos a quitarle, si queréis, el Arco de Odín. De acuerdo. A Angelo, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis, para que esquive más y equipárselo cuando tenga que atacar. Así de fácil. Morrie y Draga, vale, para esquivar bastante bien. Muy bien. Pues esa es la historia. Vamos a por ellos. Estamos todos curados. Let's kick some juicy ass. A partir del siguiente capítulo ya tendré que subir 5 o 6 niveles. A partir del 80-85 sería lo bueno. Porque los siguientes bichos ya me den muchísimo más duro. Pero bueno, antes tenemos a este sinvergüenza delante de nosotros. Vamos a realizar una buena mentalización al primer turno. ¿Vale? Y no recomiendo que no os tensionéis al 50-100. Siempre ataquéis al 20 o si tenéis mucha suerte, mucha, mucha suerte al 50. Nunca al 100. Nunca esperéis. Porque la ola disruptiva la suelo hacer muy a menudo. Pero bueno. Vamos ya a meter una panderetita de tensión. De chill. A ver si sucede lo insucedible. La insucededura. ¿Vale? Estamos dando 50. Ataque ráfaga. ¿Vale? Creía que era el otro ataque y ola de energía. ¿Veis? Esto es lo que puede pasar. No pasa nada. Suele pasar bastante. Y luego realizan la mentalización de toda la vida. Mira. Vamos a hacer otra. Total. No nos ha afectado tantísimo. Y... Mira. Al entrar ya vamos directamente con dedos de oro. O sea. No vamos a fliparnos mucho. Y eso. Pues eso es lo que va a pasar. Es posible que no haga esa ola disruptiva cada turno. Pero en el siguiente turno, como digo. Vamos a tener que atacar ya directamente. ¿Vale? Ataca en ráfaga. Me mata el héroe. No pasa nada. Y otra vez ola de energía. Esto es una locura. Esto es una locura por el mero hecho de que... De que va a ser muy complicado a... Golpearle. Vale. A ver. Mentalizar. Y... 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 No. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer multicuración. Realmente. Multimulticuración. Perfecto. Mentalización. Y... Una panderetida. Vamos a atacar ya, eh. Cero tonterías. Al 5 o al 20. Y a tomar por el culo. Así os lo digo. Ah, que no me... No, no he curado a suerte. Yo creía que lo había puesto ahí en... Para subirlo. Bueno. Buah, es muy loco. Es que es muy loco. Vale. Tengo otra idea. Tengo otra idea que os va a gustar bastante más. Pero no sabía que lo utilizaba cada turno. Es que no lo utilizaba cada turno. No sé qué ha pasado. Vamos a realizar ya multitiros. Y almas de dragón todo el rato. Y con los otros... Vamos a hacer... Panderetitas. Así de fácil. Así de fácil. Y ya está. Y vamos muy poquito a poquito menándole la vida. De todas maneras, así le vamos a matar bastante rápido. No os preocupéis. Porque tenemos dos dealers de daño bastante grandes. Vale. Una rafajita. Mentalizar. Vale, se ha mentalizado por dos. Lo que tenemos que hacer es romperle con dedo de oro. Ya lo sabéis. Muy bien. Vamos a hacer una omnicuración. ¿Eres tú el que tiene la pandereta? Sí. Es que la pandereta, claro, la tiene otro. Putadón. Bueno. No pasa nada. Dedo de oro. Y... Y... Vamos a realizar ya la casca de cuchillos. Vale. Perfecto. Damos un poquito de vida. Eso, poquito, poquito. Tampoco es que nos importe tanto. O te sale muy bien esta batalla o estás jodido. Así te lo digo. Porque si no para de hacerte las olas de energía, ola de energía, ola de energía, es físicamente imposible. Mira. Ahora no lo ha hecho y es una puta cagada. Vale. Ala de dragón. Vamos a hacer alma de dragón. Perfecto. Vamos a realizar... Tarismán. No es ninguna soplapolleta hacerlo con Morrie ahora que lo digo. El dedo de oro todo el rato. Aunque quitemos un pelín menos de vida, es que siempre vamos a quitarle la tensión si aún tiene. Vale, vale. Pues vamos a utilizarlo de esa manera. Perfecto. Vale. Pandereta al 50. Ah, suerno ataca antes. God damn it. ¿Tenemos suerte? Vale, se mentaliza. De puta madre. Pues una alma de dragón al 50 sí que le va a quitar dos mil y pico de vida. Cosa que va a estar bastante bien. Bueno, la putada es que se ha muerto... Se ha muerto Morrie, pero que no lo recuperamos ya. O sea, tenemos tantas resurrecciones plenas que eso es lo mínimo que nos tiene que preocupar. Vale. Panderetita. Creo que no va a haber suerte. Creo que no va a haber suerte. Es verdad que con Angelo tenía el 50. Vale, pues la siguiente seguramente sí que vaya a hacer un... Sí que va a hacer una... Ola de energía. Correcto. Ahora ha perdido la tensión. Ah, que no pierde la tensión. Perfecto. Vale. Alma de dragón de nuevo. Pandereta de tensión. Vas a hacer dedo de oro. Y panderetita de tensión. Perfecto. Pues sí que se puede matar bastante fácil, realmente. O sea, mientras entren los dedos de oro y todo eso... Creo que entran bastante bien porque tenemos bastante velocidad. No creo que pase nada. Bien. Necesitamos todos los... Eh, ¿cómo se siente, eh, cabrón? ¿Cómo se siente? Unas olas de energía de mierda esa que me tiras. Vale. Estoy dando de su propia medicina, bitch. Vale. Otra vez. Lo mismo, realmente. Morris está mal, pero es que me la suda, realmente. Ojalá me lo mate. Te lo digo de verdad. Así lo puedo recuperar de una. Perfecto. Parapapapam. Bien. Le quedarán un poquito las almas de dragón, realmente. Mejor le queda 800, 900 de vida. Va a hacer algo, ¿no? Va a hacer un ataque. Vale, pues está muerto. Hostia, que si está muerto. Ah, bueno. Es que Angelo no sé por qué ataca tan lento, realmente. Mierda. Ahora la historia es que tengo que recuperarlo, tío. Porque si no, no recibe experiencia. Bueno, me suda la polla, realmente. Ah, toma la ropa. O sea, si lo recuperas, bien. Si no lo recuperas, bien. Vale. Es cada... No lo recuperas. Bueno, son 50.000 de experiencia. No pasa nada. Que se ha perdido suerte por el caminito. Mori está 69-izando. Puto 69 el nivel en Mori. Es el nivel que más le pega, realmente. Ojalá no suba más de nivel. Un poquito de boomerangs, yo que sé. Yangu da el 77. Fucking Yangu. Está rotísimo. Vale, fuera de aquí. Simiento de vida. Vale. Ya tenemos una simientita más. ¡Ah! ¡E-Sword! ¡No! Ah, que no se recupera. No recupera la muerte. El curar a todos. Pero por la cara. En fin, nos vamos a quedar con el Sweet As Angelo. Por ahora. Y mira, a partir de aquí hay como una especie de apertura extra. ¿De acuerdo? Por si tenéis que ir y volver. Y también tenemos aquí un cofre moradito también. Perfecto. Y aquí nos dice... Los recuerdos nunca mueren, de verdad. Vivian y respiran por toda la eternidad. Pero no todos los adversarios están a la vista. Siente su presencia y la fuerza conquista. ¡Uf! Sabéis que eso significa algo tocho. Algo sumamente duro y difícil. Vale. Pues a partir de ahora podemos volver por aquí. ¿De acuerdo? Como en Minimapa podéis verlo. Que es una especie de Shark Cat. ¿Vale? Y eso. Perfecto. Vale. Muy bien. Pues como digo en el siguiente capítulo. Voy a estar a un poquito más de nivel. ¿Vale? A nivel 82, 83. Creo que es bastante correcto. Vamos a coger nuestro Arsenal de Kaka. Otra Minimedalla. Creo que nos queda una más por coger. Creo que son 37 en total. Y una guerra de Ori Calco. Y esta, amigos, es la mejor guerra con diferencia del juego. ¿Vale? Tremendamente resistencia hecha de Ori Calco. Y le sube un puto huevo y medio al Sweet As Mori. Se lo vamos a poner. 420. 420. Always with. Y una simila de esteta. Muchas gracias. ¿Vale? Derrotamos a esa bestia. A ese Capitán Garfio del todo a 100. ¿Vale? El que te viene del AliExpress. Y en el siguiente capítulo derrotaremos a uno incluso más poderoso. El siguiente capítulo va a ser muy, muy, muy complicado. Porque será un jefe muy, muy, muy duro. Ya sabéis que podéis apoyarme dándole like y suscribiéndoos al canal. Me ayudaría muchísimo. Y si queréis ayudarme incluso más, podéis uniros al canal. Y obtener ventajas con emojis personalizados. Insignias de fidelidad. Mirar los vídeos mucho antes. Y elegir temas para los siguientes vídeos. Hasta la próxima, chicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!